¿Estás seguro, Gitano? Consejo, Pablo Aldo, no te le pare de mano. Vengo a hablar, no vengo a pelear, voy a hablar. Si te va bien, te echa a peas. Si te va mal, te caga a tiro, te la aviso. ¿Cuántos de los tipos no hablan? Ahí está, ahí está. Che, hey. ¿Qué pasa? Eso te vengo a preguntar. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Por qué me jodes? ¿Qué te hice yo? No te conozco, no sé. No te da vergüenza, un perdedor, agártela así conmigo. Sos pelotudo. ¿Perdón, qué dijiste? Sos pelotudo, porque sos un pelotudo. Si no te diría inteligente, pero haces cosas de pelotudo, sos pelotudo. Mirá cómo tiembla. No, te verías temblar. ¿Qué haces? ¿Que te metes con mi gente? No me das la guita. ¿Van a echar mi gente en la calle? ¿Qué mierda te quiere? Vos callate la boca. Vos vas a hacer pan si yo soy fiambre, pelotudo. ¿Qué pelotudo que sos, Perotti? Nunca me gustaste. Nunca me gustaste. Vení, vení. Mirá qué te pasa. Pasá, pasá, pasá. Conchita, miedosa. Sos una concha miedosa. Sí, sí, sí. Volá de acá. ¿Sabes qué? Pasa. ¡Ah! ¡Puta! ¡Ay! Vení. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay, la puta madre! ¡Puta que te parió! ¡Ah! Hasta el cuarto, todos insegurada. ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! Premios ilegales, dolores genitales, pistolas y cuchillos por toda tu piel. ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre!